¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y luego te cae y te screama en la big toddler No try to get your friends to come holla Yo used to lay no Báyanme Báyanme Ay y tú Pedí Jaláme Pé diabét adesso conservation ¡Suscríbete al canal! Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Nos pensamos bien borrachos Nos pensamos bien borrachos, los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Nos pensamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos pensamos bien borrachos, los dos